Más usuarios, dispositivos, localizaciones, herramientas para el aprendizaje digital, licencias. La nube ofrece nuevas maneras de gestionar todo esto, pero también plantea nuevos retos. El panorama educativo está en proceso de cambio, pero esto no tiene por qué ser complicado. ¿Y si la respuesta estuviera al alcance de un clic a través de una única plataforma? Una plataforma para acceder a todo el software, a todas las herramientas digitales y licencias. Una plataforma que proporciona asistencia al usuario. Una plataforma que facilita la elaboración de informes. Academic Software es el referente mundial en materia de implementación y gestión de licencias en el ámbito educativo. Contamos con casi un millón de usuarios y nuestro trabajo es fruto de la colaboración con miembros de la comunidad docente, estudiantil e investigadora. Juntos hemos diseñado una solución completa y moderna para entornos de trabajo. Simplificamos tareas para el personal académico, el profesorado, los investigadores y el alumnado. Mediante acceso al 100% de las herramientas digitales que usas normalmente a través de una única plataforma de autoservicio. Academic Software, la solución de implementación y gestión de licencias en el ámbito educativo. 苦 Pictures, la solución de smartphone. Plásologa, la solución de la présidente democrática. Mercadora, la solución de hay dependencias en el ámbito educativo. Y que si o cutting, el coche promete en el ámbito educativo. Y después, vayas a que colocar una Ocean neighbourhood con la tecnología reactivación. E mi کarp rapporto a ISTA.